Amigos de ARU TV, seguimos viviendo este domingo a pleno con mucha gente. Les recordamos que estamos en las últimas horas de esta edición 2024 de Expo Rural Prado. Con ruedo central, como ven a nuestras espaldas, lleno de caballos, con cuarto de milla como actividad central. Pero vamos a tener mucho en lo que queda de la jornada. Recuerden que los esperamos, vamos a tener cocina en vivo, vamos a tener música en vivo, tenemos Plaza Prado, tenemos actividades en el ruedo y tenemos a todo el Prado disponible. Para que ustedes vengan y lo visiten, recuerden expoprado.com, entran allí, compran la entrada, se acercan al predio y disfrutan de toda la actividad en un día que está realmente precioso, con el clima ideal para visitar Expo Rural Prado. Los estamos esperando a todos con esta espectacular edición y últimas horas de Expo Rural Prado.